Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de WhatsApp Business y como dijimos en la entrega anterior, hoy vamos a ver cómo crear nuestra cuenta en WhatsApp y el perfil empresarial de la misma. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en este video? Pues analicemos los tres puntos principales. Lo primero es como un extra y son algunas recomendaciones generales al momento de empezar a usar esta aplicación. La segunda viene pues el proceso de crear la cuenta, cómo registrarnos por primera vez en WhatsApp Business y por último, cómo crear el perfil de la empresa. Cuéntenle a sus clientes sus productos, servicios, horarios, ubicación y mucho más. Lo vamos a ir viendo a través de capturas de pantalla, así que es importante que estén muy pendientes y presten mucha atención al video. Bueno, recomendaciones generales. Lo que yo recomiendo es que no utilicen su número personal para las cosas de su negocio, de su emprendimiento o empresa. Utilicen una nueva línea y sepárenlo de su WhatsApp de uso diario. Saquen una nueva SIM card, colóquenla en su teléfono si es doble SIM, si no colóquenla un momentico para configurar la aplicación y demás. Sí, es importante que la SIM card del número que vamos a usar esté puesta en el celular o en algún otro teléfono, pero que lo tengan ahí a la mano. Bueno, dicho esto, es momento ahora sí de comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google Play Store e instalar la aplicación, o a la tienda de aplicaciones de su celular. Van a buscar, así como estamos viendo acá, WhatsApp Business, de esta forma, y les va a aparecer acá como primer resultado. Sí, entonces le dan aquí en instalar y una vez termine la instalación, vamos a abrir la aplicación. ¿Qué nos va a salir cuando abramos WhatsApp? Nos va a aparecer esta pantalla de acá, un iconito con la B larga en el medio, el clásico logo de WhatsApp, y aquí el nombre, WhatsApp Business. Como podemos ver, este es como un gris, como un verde aguamarina, gris más o menos, es el color principal de esta aplicación, y de esa forma la pueden diferenciar con el WhatsApp tradicional. Además del logo que tiene esta B. Vamos a hacer clic sobre este botón verde que dice Aceptar y Continuar, y posteriormente nos va a aparecer esta pantalla para verificar nuestro número. Aquí es donde tendrán que colocar la nueva línea o la línea que vayan a usar para su negocio. Seleccionan el país, que en nuestro caso es Colombia, y escriben el número telefónico, y dan acá en el botón verde que dice Siguiente. Posterior a ello, les va a aparecer un mensaje de confirmación, que les pregunta, ¿ingresaste este número de teléfono? ¿Es correcto o quieres editarlo? Si el número está bien, damos OK. Si nos quedó de pronto algún dígito mal, damos Editar y lo corregimos, y ahí sí le damos OK. Es posible que WhatsApp les pida permiso para leer mensajes de texto, así que es importante que le digan Aceptar. De esta manera, el segundo paso nos va a funcionar. ¿Qué es este paso? Pues esperar a que llegue un código de seis dígitos por mensaje de texto a nuestro celular. Si la SIM card está puesta en el teléfono donde están configurando WhatsApp, la aplicación se los va a reconocer automáticamente. Es decir, tan pronto llegue el mensaje de texto, WhatsApp va a tomar el código y lo va a poner. Si la SIM card está en otro celular, tendrán que colocar el código manualmente. Una vez termine de escribir el código, él automáticamente empieza el proceso de verificación. Esto no suele tardar mucho. Y les va a pedir algunos permisos. Todos los permisos que WhatsApp le solicite, denle Permitir o Aceptar. ¿Por qué? Porque son importantes para que la aplicación funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, acá nos está pidiendo permiso para acceder a nuestros contactos. Fíjense que aquí ya aparece la notificación. Después de eso nos pide permiso para acceder a los mensajes, grabar audio y demás. Así que son las funciones que utilizamos a diario en WhatsApp. Y aquí es donde ya vamos a empezar con la creación del perfil de empresa. Después de este paso les va a aparecer algo así. Acá van a poder colocar la foto de perfil, el nombre, la categoría o el sector al que pertenecen, la descripción y la dirección de su empresa. Así que bueno, en la parte 2 de este video vamos a empezar con la configuración de este perfil.